En la cerámica de Roncawino Claro, bueno, soy Roncawino que tiene a su haber en su currículum ser el miembro fundador de lo que es la banda conocida por todos como Loop 69 Y bueno, en el primer bloque introductorio por ahí yo mencioné algo acerca de que esta banda ya bastante grande, tuvo un receso bastante largo Pero ahora al parecer está de vuelta en los escenarios Roncawino y quizás también nacionales Porque ya están tocando en Requimo, fueron a tocar a Santa Cruz creo también por ahí Y con algunas otras proyecciones Cuéntame acerca de lo que ha sido este largo receso de la banda Mira, más que receso fue un periodo en que nosotros nos dedicamos a componer Y también el vocalista de la banda estuvo en Inglaterra nueve meses Entonces fue como, igual fue un trabajo en grupo pero encerrado, en laboratorio por así decirlo Entonces ahora ya que el vocalista volvió y retomamos el cuento ya estamos saliendo a tocar Y por eso se toma como un renacimiento así de la banda porque estamos ya en escena Oye Oveja, ¿cuánto duró el receso? ¿Cuántos fueron años? Más o menos como un año y medio Un año y medio Pero como te digo igual siempre componiendo, siempre en la música Lo que pasa es que no fue un trabajo que la gente haya podido ver o haya podido presenciar Porque como te digo fue un trabajo laboratorio de composición A veces nos juntaba con un par de músicos solamente Porque el vocalista no estaba pero como te digo ya estamos en las puestas ya Por supuesto, bueno ahora que la escena caudina rockera y todo eso ha crecido bastante Quizás no todos están digamos al tanto de lo que es el estilo de Loop 69 Si tú querés que definir un poco la línea estilística de la banda, la influencia El ambiente sonoro que genera Loop 69, ¿cómo lo podrías definir? Bueno actualmente estamos tocando un power rock Pero nosotros tenemos raíces grandes Entonces por ahí más o menos la línea de la banda Obviamente tenemos la ventaja de que un integrante de la banda es sonidista Entonces podemos ocupar tecnología que hoy en día es muy rápida Entonces la podemos ocupar en favor de la banda, en favor del sonido Y así también las raíces como te decía son antiguas, son granchas Pero podemos con S Plus tener un sonido moderno Actualizado básicamente Y en este retorno a los escenarios de la banda de los 69 A quienes reclutaste, quienes son la plantilla de los miembros que están ayudándote a conformar la banda hoy en día Bueno, hay una reestructuración fuerte de los 69 Y hoy en día está en el bajo, está Cristiano Yerce Que es un bajista que también llevaste tiempo tocando Pero como estábamos conversando adelante Acá en Rancagua no es muy conocido En general la banda nuestra es más conocida afuera Por así decirlo Nosotros tuvimos muchas presentaciones en Santiago Que es más o menos donde tratamos de enfocar nuestro trabajo Porque somos todas personas que somos de Rancagua pero trabajamos en Santiago Y bueno, en bajo está el listano Yerce En guitarra, hace poco se sumó Andrés Palomino Un gran guitarrista, yo no había tenido la suerte de trabajar con él Pero sí me lo recomendaron muchas veces Hasta que concretamos algo y se sumó a la banda ¿Gitarrista de la banda Esquizofrenia? Claro El guitarrista de la banda Esquizofrenia Pero bien, súper grato, súper profesional trabajar con él Que es algo que con Gabriel buscamos En este momento el vocalista Gabriel Sánchez Y conmigo como que estamos llevando la rienda un poco del cuento Y como te dije, el guitarrista y el magistrado han sido un gran aporte Estaba porque son súper profesionales para trabajar Que es cosa que a mí me ha costado encontrar un poco acá en Rancagua ¿Y el vocalista es el que estudió ese niño? Claro, él se recibió sonido el año pasado Y ya está trabajando en empresa grande, en Santiago Estuvo en Inglaterra, como te dije, nueve meses Pero igual nadie le apostaba en ese calor Bueno, nada, es perfecto Vamos a tener que con él el vocalista, que le aposté Que le aposté en la cárcel ¿Cómo se llama el vocalista todo esto? Gabriel Sánchez Vamos a estar con Gabriel y Andrés Palomino Nuevo integrante de la banda Luz Aceitana Que nos van a regalar acá algunos temitas en versión acústica, ¿no es cierto? Sí, sí Vamos a tener la gentileza de un poco agradecer la invitación de usted Y de lanzar un signo hoy día por las pantallas de su condición Así que, oye, ¿y nunca he pensado en cambiar a ver el baterista? Primo porque se muere la banda, ¿no?